Bien, seguimos en este programa número 536 y estamos en comunicación ya con Aníbal Pavón Maciel, el técnico de la Sub-19 y la reserva del básquet del Club Independiente de Ricardone. Hola Aníbal, ¿cómo andás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por este momento para poder charlar, ¿eh? No, un placer. Bueno, contanos un poco, si estás trabajando en el CAI. Y nosotros llegamos a principios del 2020, estaría dos años, pero lástima, bueno, tuvimos que sufrir esta pandemia, a lo cual tiempo, con eso, y meses quizás de trabajo nada más. Claro, en esos dos años casi nada. Nada, primer año en el 2020, cuando arrancamos la pretemporada, nosotros llegamos en enero, hicimos la pretemporada, y en marzo, cuando iba a arrancar el año, fue justo cuando se paró todo por el inicio de la pandemia, y no hubo competencia, y recién ahora, este año, en 2021, se retomó, que bueno, fue cortado porque trabajamos la primera parte del año, después parate con el reverote, y recién ahora hace unos meses volvimos a retomar el trabajo. Y el contacto con los chicos durante la pandemia, ¿cómo fue, Aníbal? Sí, hicimos un poco de Zoom, mucho, voy a tratar de darle algunos trabajos individuales, y que ellos lo puedan cumplir en su casa. Bueno, gracias a Dios, creo que hemos tenido más fáciles que otros de la ciudad, muchos jugadores en departamento, quizás la posibilidad de ir ahí en Ricardo Cardón, con patios quizás un poquito amplios, pero con la posibilidad de salir a la calle a trotar, le daba otra posibilidad, y bueno, le pasaba quizás algunos trabajos individuales, en Zoom, y estar siempre en contacto, pero bueno, creo que podría ser algo mejor diagramado en una cancha de baño. Bien, y el inicio del 2021, les digo las posibilidades de, con cierto cupo, de cantidad de jugadores, dentro del espacio que ustedes tienen allí, que el salón es muy grande, el salón de juego, pero había que cumplir los protocolos. Sí, la presión para la actividad está dentro de los protocolos, entonces había, reducimos los horarios de eventos en 30 y 40 minutos, y hacíamos dos turnos, para poder trabajar con 8 o 10 chicos, como marcaba el protocolo, en una pelota cada uno, uno, dos trabajos de técnica individual, bueno, de a poquito ir adaptándonos a las pequeñas exigencias que había dentro de los protocolos, y sobre todo tratar de darle al chico la posibilidad de que se encuentre con el club, con sus amigos, y que era más una función social que deportiva en ese momento. Y sí, pero bueno, lo que el chico quería también era jugar, y bueno, y gracias a Dios se fueron abriendo. Sí, gracias a Dios, cuando empezaron a abrirse, y se hubo esas pequeñas abuelas, pudimos empezar a jugar, y bueno, me acuerdo de los primeros partidos que tuvimos, que jugamos un par de amistosos, la verdad que parecía novato, porque como si no hubiera jugado, pero también le pasó a los jugadores de reserva, y también le pasó a los jugadores de primera, porque era casi un año sin competencia, sin ponerte la camiseta, sin un árbol rival, y bueno, mucho, mucho tiempo, y se perdió todo el timing del juego, y fue muy difícil los primeros meses volver a la competencia. Bueno, pero en ese contexto estaban todos los equipos, está bien, vos estás hablando de los sub-19 y la reserva, que es la que te toca entrenar, pero por ahí pocos han sacado un poco de diferencia. Bueno, a ver, no hablo de estas cuestiones como desventajas, sino hablo como un panorama muy difícil, sino que tuvimos que sobreponer, sobre todo para los chicos, que un chico que para antes jugaba mal, enfrentar a un rival era normal, era toda una experiencia nueva, y pasar todo lo que causó la pandemia, digamos, por ahí psicológicamente, yo me di cuenta que a los que quizás lo afectó más que a los grandes, a veces no lo tenemos en cuenta, que vivieron todo su entorno social, de la escuela, el aprendizaje, los chicos eran a la categoría en su primer año de U19, y no habían podido competir, entonces ese año que quizás lo aprendí, sobre todo técnico-táctico, no lo podían hacer, pero otra vez a jugar, bueno, era general, a todos les pasaba lo mismo, pero son situaciones muy difíciles, que a los chicos les costó mucho procesar, para sobreponerse al no dominio del balón, al tirar al aro, y quizás no pegarle al aro, trabajando en la parte de la charla, en lo emocional, y buscando que teníamos que solucionarlos, porque tenía que agradecer, la pandemia nos daba la posibilidad de jugar también, que era lo que queríamos. El parate este fue para todos, Aníbal, así que bueno, los chicos tuvieron un momento para poder compartir en familia, y darle la verdad que tenía esta pandemia, entonces, han llegado a entrenar, con todas las posibilidades, y con todos los protocolos de la institución. Sí, sí, la verdad que, bueno, los chicos, cuando retomaron la actividad, fueron muy responsables, siempre lo hicimos con todos los cuidados, y bueno, fuimos viendo los pasos que iba dando la provincia, y la autorización es que la comuna también estuvo muy cerca con nosotros, muy a nuestra disposición, viendo nuestras inquietudes, así que la verdad que, la vuelta fue dura, pero estuvo bien organizada. bien, una presencialidad ahora que se ha abierto un poco más al poder tener una competencia ya. Sí, ahora ya casi estamos en vida normal nosotros, tenemos competencia, está con un público bastante acorde, porque si bien están, creo que en un 50 y un 70% aforo, para los chicos es suficiente, que generalmente van los padres, y no mucho más, así que, que estamos casi trabajando en una normalidad hoy. ¿Y esa competencia en la Liga Rosarina, en los últimos partidos, cómo ha andado? Y ahí, ahí viene, viene, este año lo que tuvo de raro también, que fue por un tema de la pandemia, en inferiores, lo que es U19, y bueno, el reservo también, se armó por circuito, y en nuestro circuito, está hecho todo el cordón industrial, nosotros jugamos con los equipos, bueno, de Timbú, de San Lorenzo, Garibaldi, ahí de, de Friuli Beltrán, y bueno, viene linda, la competencia viene linda, con algunos triunfos y algunas derrotas, pero bueno, muy competitivo para los chicos. No, a ver, los dos, al margen del trabajo, lógicamente que a, a nadie le gusta perder, pero, lo que te preguntaba yo, era, el, ir progresando, en cada chico, en cada encuentro, en, en progresar en el juego. Y eso, eso es lo que nosotros apuntamos, la verdad que, esta categoría formativa, y cuando tomamos la decisión de, incluir la reserva, dentro de lo que es la formación de los jugadores, en la cual nosotros jugamos con muchos chicos en reserva, para que ellos se vayan fogeando, jugar con otros jugadores de otro tamaño, de otras edades, de otro físico, apunta a eso, al desarrollo del chico como jugador, y que aprenda, nuevas experiencias del deporte, nuevas cuestiones tácticas, nuevas cuestiones técnicas, y bueno, creo que, la pandemia, en ese sentido, todo lo que nos sacó, ahora lo tenemos que recuperar, en un muy corto tiempo, pero la verdad que los chicos, ponen siempre la mejor, buena voluntad, para tratar de, todos los conceptos que yo le tiro, captarlo en la primera, instancia. ¿Y la importancia de salir fortalecido, después de todo este parate? Sí, creo que la mayor fortaleza, es empezar a valorar, esas cosas que creíamos, muy comunes, y muy sencillas, del día al día, y que de golpe, y por raso, la pandemia, me hizo ver, que no era tan simple, y tan sencillo, entonces uno valora, el compartir en un grupo, el básquet, un juego demasiado colectivo, donde cada pieza, es fundamental, y bueno, entender eso también, como parte de la sociedad, que cada pieza es fundamental, y la importancia, de estar engranado, de ser solidario, de tener participación, de ser responsable, en los entrenamientos, porque a veces, un chico que no venga, es decir, estamos con nueve, y quizás no podemos entrenar, y jugar un partido, entonces uno le trata, de pasar todos esos valores, y esa experiencia, de que esta pandemia, nos tiene que dejar, mucho aprendizaje, para todos. Bien, allí en Independiente, de Ricardone, hay una gran plantilla, de basquetbolistas, desde los más chicos, hasta los más grandes, ¿en qué edades, se puede comenzar, a practicar este deporte, y más precisamente, allí en el club? Bueno, la verdad que el club, en cuanto a disciplinar, es que está trabajando, muy bien, tenemos un grupo, de cebollitas, que le llama, que están teniendo chicos, desde los cuatro años, creo, a cargo de la profe Milena, que es súper profesional, y trabaja bárbaro, ella se encarga, de todo lo que es, el básquet, en nivel inicial, y bueno, con muchas pilas, y después tenemos, el profesor Seba, que agarra desde los chicos, desde el mini básquet, hasta U17, y bueno, ya después vengo yo, y está también, la primera división trabajando, así que, en cualquier edad, y es un buen momento, y desde los cuatro años, los chicos se pueden sumar, a jugar al básquet, en Independiente de Ricardo. Bien, y ustedes que están en competencia, tienen posibilidades, de agregar jugadores, de aquellos que quieren, ir a entrenar, para comenzar, este deporte, o aquellos que quieran llegarse, ya sabiendo algunas bases. Sí, nosotros, digamos, lo que es inferior, ya se está jugando, con una lista de buena fe, que fue la que se empezó, a principio de año, y ya casi estamos terminando, la competencia, y en reserva, por pedido de muchos, clubes que le pasó, que tuvieron que subir, y bajar jugadores, por temas personal, y de pandemia, y todo eso, se reabrió la lista de buena fe, y tuvo la posibilidad, de reincorporarse, así que, ahí se varió, pero en temas, de que inferiores, ahora, lo que es competencia, no se puede sumar nuevos jugadores, pero sí, siempre estamos tomando jugadores, que quieran, apareció, bueno, un chico, ahora se mudó, que vino del Chaco, y el padre vino a trabajar, a Ricardone, y se sumó a las prácticas, y muy posiblemente, ya cuando termine de torneos, y se pueda federar, va a jugar, y bueno, esa es una cosa, que pasa constantemente, de chicos que llegan, y se van. Bien, y para aquellos que quieren llegar, hasta las instalaciones del club, todo el mundo sabe, donde queda, el CAI, ahí en Ricardone, no es tan grande, como para perderse, pero bueno, los días y horas, que pueden llegarse al club. Y nosotros, con los U19, practicamos los lunes, miércoles y viernes, a las 20 horas, antes de nosotros, ya a las 18, están los chicos más chicos, y bueno, el mini básquet, con la profe Mille, tiene diversos horarios, la verdad que eso, no te lo puedo explicar bien, porque ella, va trabajando según los grupos, y tiene grupos, a contraturno de la escuela, si bien son la misma categoría, algunos chicos, que van a la escuela a la tarde, entrenan a la mañana, y unos chicos, que van a la mañana, entrenan a la tarde, pero siempre acercándole, a la secretaría, ahí le van a dar, toda la información, para poder sumarse, a este deporte tan lindo, que el básquet, donde los chicos, aprenden mucho, sobre todo, esto que te hablaba antes, de compartir, de tener valores colectivos, que son tan importantes, para nuestra sociedad, hoy. Anoche, tuvieron competencia, en Rosario, o no? Anoche, tuvimos partidos, jugamos en Rosario, contra, Sorrento Open, un club de reserva, y bueno, perdimos, pero sí, tuvimos un lindo partido, que fue el cierre, de la etapa regular, de la reserva. bien, bien, bueno, nosotros, la información, esa la teníamos, porque la presi, Silvia Suárez, nos prestó, toda esa información, y la verdad, que, si se atiende, de la mejor manera, la verdad, que mucha gente, que trabaja allí, en el club, y bueno, una comisión directiva, que los avala, a ustedes también. Sí, la verdad, cuando yo llegué, a Independiente, me encontré, con personas, con mucha voluntad, de trabajo, con mucho compromiso social, y que nos, han abierto las puertas, para que podamos, desplegar el trabajo, de la mejor forma, en la verdad, cada pedido, que yo, en lo personal, le hice a Silvia, y a cada uno, porque a veces, no es solo ella, sino, también hay gente, en las planillas, en los relojes, delegados, que acompañan a la delegación, siempre, quizá, hay que trasladarse, a otra localidad, para jugar, y bueno, la verdad, me saco de sombrero, porque cada vez, que he pedido algo, siempre han estado, al pie de cañón, para que podamos tener, el máximo de comodidad, para todos los chicos, y para nosotros, poder trabajar, y dar lo mejor, de cada uno, de nosotros. Bien, Aníbal, la próxima competencia, ¿cuándo y dónde? Ahora, seguimos con U19, que tenemos un partido, dificilísimo, en San Lorenzo, en Red Star, el sábado, 18 horas, y a la espera, de que se arma, un nuevo campeonato, de reserva, que va a ser tipo, como un mundialito, de reserva, se lo quiere llamar, donde van a jugar, todas las categorías, mezcladas, y va a ser un torneo, un torneo complementario, para terminar, lo que resta del año, esas son las competencias, que se vienen. Bárbaro, y ustedes tienen la posibilidad, de jugar de local, allí, con un gran lugar, un hermoso lugar, un mini estadio, diríamos, ¿no? Y bueno, con todo el trabajo, que hizo mucha gente, durante mucho tiempo, para poner las jirafas, para colocar el reloj, y para trabajar, para ir a la liga, a las reuniones, y todo eso, se necesita mucho movimiento, también. Sí, sí, la verdad, que si el club, en ese sentido, nos brinda un montón de posibilidades, está siempre, al pie de camión, porque no es fácil, para un club, de una localidad, fuera de Rosario, participar de la Rosarina, tiene muchos compromisos, en el tema de viaje, que ayer hablaba, justo con los chicos, después del partido, nosotros, anoche, empezamos a jugar, 20, 30, y, teníamos mucha gente, que no había ido a ver, padres que habían llegado, a los chicos, y que habían, dejado la noche del domingo, y ya, entrada, para preparar la semana, que se venía, y ponerlo ahí, a disposición, del equipo, del club, y bueno, eso es algo, que tenemos que valorar, y, lo que siempre, nos encontramos, como una adversidad, pero bueno, de locales también, nos gusta jugar, porque nos hacemos fuerte, porque la cancha, es muy linda, porque cuando jugamos, los sábados, en el inferior, hay mucha gente, que acompaña, y bueno, estaría faltando, un poquito más, de acompañamiento, cuando juega la primera, pero, creo que, porque la ciudad, no es muy tradicional, de baje, pero de a poco, lo vamos a lograr, creo que sobre todo, una idea, que cuando inició, el proyecto, el proyecto de lograr, era con mucha participación, de chicos, de Ricardones, jugando en primera, y eso es lo que apuntamos. Bien, y ese ida y vuelta, te da la posibilidad, de trabajar, con más ganas, con más ahínco, el ida y vuelta, también, que tenés, entre el cuerpo técnico, y los chicos, y los familiares, ¿no? que van y apoyan, todo este trabajo. Y si, la verdad, que es un motor, yo, por lo menos personal, para mí, el básquet, una pasión muy grande, a lo cual, vivo en modo básquet, todo el día, lo he hecho siempre, y bueno, de hecho, este año, por un, por una invitación, del cuerpo técnico, de primera división, me sumé, y volví a jugar, en primera división, ahí en Independiente Ricardone, con 42 años que tengo, y bueno, darme el placer, de volver a entrenar, con chicos de 20, de 18, para mí, una energía muy grande, y bueno, tal cual, como vos lo decís, hay que valorar, todo lo que pasa, de los clubes, de barrio, en Rosario, y de los clubes, de la localidad, así en Ricardone, puntualmente. Un gusto, haber charlado con vos, esperemos que, alguna otra oportunidad, antes de terminar el año, y bueno, si Dios quiere, si, y esto se reanuda, un poco más, invitarte una noche al canal, veremos, veremos cómo lo podemos, realizar, pero por el momento, gracias a Silvia, a, a toda la gente, del CAI, ahí, del básquet, que nos ha tirado, fotos, videos, y, y agradecerte a vos, en este momento, para poder charlar. No, la verdad, muy, muy agradecido, siempre a disposición, para darle difusión, al básquet del CAI, y bueno, a tu orden, un placer para mí, compartir este tiempo con vos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, ha sido la palabra, de Aníbal Pavón Maciel, el técnico de, U19, y la reserva, del básquet, del club atlético, independiente, de Ricardone. Gracias.